Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre microcalcificaciones de mama, los cuales son básicamente depósitos de calcio en el tejido mamario. Hay que entender, y eso genera muchas veces mucho miedo, el hecho de tener estas calcificaciones no siempre son malignas. Las podemos clasificar en benignas y en calcificaciones sospechosas. ¿Y cómo podemos distinguir si una calcificación es benigna o si es sospechosa? Bien, pues ahorita te muestro. Las calcificaciones benignas pues son redonditas o incluso pueden ser amorfas pero gruesas, se parecen mucho una de otra, aunque pueden estar agrupadas o pueden estar dispersas. Entonces cuando son dispersas pero todas son del mismo tamaño, no te preocupes, esas son benignas. El problema es cuando son, que están de tamaños irregulares, es decir,